El botón de la esquina Señor Intendente Se lo digo de corazón Esto ya de los perros ya no va más Pongo una ley de la palita De la ceniza La ley de los pañales descartables O la ley del corcho Porque algo... Un corcho es higiénico Y es práctico Porque esto no... ¿Qué es esto? Parece el desierto de Sahara Ya son colinas que uno tiene que andar esquivando ¿Qué tiene que venir? Las topadoras llevarse todo esto Miren, la compré ayer Miren lo que se te coja Una también tiene su estómago Yo, aunque no parezca Soy una mujer Y si no ¿Quiere que le muestre? No traje la cédula Si no, le muestra Porque hay que tener en serio Mucho cuidado El otro día una señora mayor Pobrecita Se llevó uno de estos montículos por delante Y cayó en otro de bruces Se levantó parecía Qué sé yo El que cantaba de la... Luis Astro Hay que tener un poco... Ay, la tímida ¿Cómo te va, querida? Bien Qué lindo Es un escote o un mordiscón eso ¿Para dónde vas? Al gimnasio ¿Qué vas a hacer? Levantamiento de pesas Ah, me dijeron que sos muy canchera vos con el asunto del levante Dios mío ¡Cállese, basura! ¡Volquería! ¡Mundicia! ¡Degenerado! ¡Pero, por favor! ¡Tota! ¿Qué le pasa, porota? ¡Pero un degenerado! Me dijo Subíte arriba del Manliva Que te compato ¡Asqueroso! ¿Dónde está? Que me compate a mí ¡No, no, no! Que me compate a mí ¡Déjeme! ¡No! ¿Cómo no? Yo también necesito lo mío Por favor Déjeme Quiero caer un día en la aventura ¡No, no! Que alguien me secuestre Que me lleva Y creo que me están por secuestrar Sí Mira, hace dos días que está ese camión de carga parado Ahí Camión de mudanza Cota querida Piénselo bien No sé Una hora de placer No vale toda una vida De arrepentimiento Perdóneme Sí Pero Ojalá me duraran una hora a mí Ay, todo Se los puedo A mí Mi marido Cuando fuimos de Luna de Miel Sí Porque yo Yo fui a Carlos Paz Ay, qué linda Ay, todas las tardes Vamos a ver el cucú Después Es horrendo ese cucú Después Yo me asusté con ese cucú ¡Way! Horrible No Pero qué fue a ver usted Bueno, a mí me dijeron que era el cucú Me quise sacar una foto Vía con los burros Se tiene fijación con los burros Total ¿Ustedes quieren creer que los burros me miraban y salían corriendo? Menos Menos un burro Que se ve que había poco y se me puso al lado Lo agarré así Que burro Burro Burro, burro No, no Burro fue burro No, perdóneme Este agarraba canal 2 No Qué rica, Tota Usted le ponía una careta y igual se daba cuenta que era un burro Tota, pero usted es insaciable No, no soy Usted es insaciable Usted tiene un marido que es un santo Se pobre infeliz Con esa cara de retardado que tiene Es bueno, Tota Pero usted, usted es exigente No soy exigente Le pide seso, seso, seso ¿Qué le voy a pedir seso? ¿Qué le voy a pedir? Estoy tan mal atendida No, no No le digo un pericón, un malambo Una chacarera O un balsecito, ¿quiere eso? Una rancherita, algo No puede ser que toda esta geografía No tenga un explorador Está rica Está rica Es una reina Una reina Tota, usted debía ser artista Usted es artista para todo, Tota Sí, yo quiero Hasta para el vicio es artista De verdad, Tota Yo la oigo a veces cuando a la medianoche Yo oigo porque vio que da a los fondos Yo la oigo con esos aullidos Que usted pega Es artista hasta para el aullido, Tota ¿La araña a su esposo? No, no El gordo se da vuelta y a veces me manda abajo de la cama Sí, usted no sabe lo que es caer arriba de la chata de costado Tota Es que tiene un sueño tan pesado El guanaco ¿De dónde viene? Sí, ¿sabe dónde vengo? Fui a comprar cascarilla Para las criaturas Está todo tan caro Y la cascarilla No, no venden cascarilla Ay, 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 pero dice que la utilizan para otra cosa ¿Para qué? Porque dicen que sirve para... ¿Para qué? Para el hombre, para... ¿Para eso? Sí, viene a hacer una... No sé... A hacer unos primidos, comprimidos tipo crique Yo no sé, mire que yo a veces le doy al cholo A mi hijo el mayor Que tiene 23 años Y tranquilito, ¿sí? Claro que a la mañana se levanta una sojita Está en la edad del crecimiento, patata Sí, sí, pero... Tota hermosa que no sabe qué es esto Se lo iba a preguntar, perdóneme ¿Eso? Me suena muerto ¿Este color? No, al contrario, es para la paz Esto me... ¿Para qué? Para la paz Que paz descanse Le da paz Perdóneme Es un color terrible Mire, Tota Le da paz Mira Hermosa Hermosa, hermosa la Tota En serio Mata Jarin Le da paz Usted queda tranquila Usted me ve a mí nerviosa Nada Yo siempre tranquila Al ponerme esto me da... El color este, violeta, me da paz ¡Duardito! ¡Porquería! ¡Te voy a romper el alma! ¡Ay, el puto que me ospechizó! ¡Te voy a agarrar patada! ¡Sáquese la mano de ahí, porquería! ¡Oh! ¡Sale al padre! Así que es para la tranquilidad Para la tranquilidad, Tota No, yo... Yo tomo un té ¿Cómo se llama? Té de Tilo ¿Té de Tilo? Té de Tilo Pero igual no me hace nada ¿Sabe dónde? A la noche empiezo a dar vuelta en la cama Y me doy vuelta Y es como que me falta algo Y no sé ¿Ah? Para calmarle los ardores Usted no... No le alcanzan todas las plantas Té de Tilo Era terrible Una tana Así, chiquitita Va en el colectivo Y se me perdió Y se me cayó ¿Por qué eran mujeres diantes, fuertes? Lavaban la ropa Cocinaban Y meta y meta No le hacían asco a la vida No, como ahora Tota Veo que van a tener un chico Y tienen que ir a hacer al piscólogo Que le... El trauma Sí Hacer expresiones corporales No sé qué Para tener una criatura Vamos, Tota Usted los tenía también Como si fuera una... Un saco Ay Y bien argentino Sí, bien A lo india A lo india A lo india Que no Ya le he visto ir a lavarse al riachuelo Después de... Ay Perdóneme Ya está hablando macano No, Tota No, fui a una casa Que estaba frente al riachuelo Porque me habían cortado el agua Pero no era al riachuelo No, qué sé yo Querida Bueno, Tota Cuando nosotros éramos jovencitas El riachuelo era limpio Pero si Dios quiere Lo van a hacer limpio de nuevo ¿Qué le van a te dar? ¿Jamón en polvo? No Es una rica Yo me la como Me la quiero para la mesita de luz Tota A propósito de mesita de luz ¿Qué? Quiero cambiar los muebles ¿Quiere cambiar qué? Que Tota Son divinos los muebles Yo se los envideo siempre Perdóneme Ya no los puedo ver No los puedo ver No los puedo ver Que Tota Ese aparador hermoso Esa mesa divina que tiene Son provenzales Pero una mesa provenzal es fuerte De roble De la gente ¿Qué más es fuerte? Me subí para cambiar la bombita el otro día Que cambiaría la mesa nada más La mesa Quiero cambiar de mesa Le pongo un lindo hule Un Una carpeta de terciopelo Que queda aquí Ah, eso Una turca Sí Un motivo turco Un camello Así Y un burro también Qué lindo Burro Me gustaría tenerlo No te sabés dónde fui Fui a Boedo Independencia No está más la tienda del agua Hace mucho que cerró No sé Yo salgo tan poco Fui a comprar así Unas calzones para la mandita Cirley La más chiquita Y no sé Está cerrado Todo está cerrado Yo fui a Domínico el Cordobés Así Es linda Tiene Tiene calzones de bombasí con puntillas Me los pongo Y me quedo hasta la rodilla Parezco Perinetti Tota Yo siempre tuve un antojo Se lo puedo decir Porque usted es como si fuera mi madre Tota Más que mi madre Mi abuela De verdad Tota Yo siempre tuve el antojo De tener un par de corpiños con ujeros Porque realza ¿Usted la vio a la Yuyito González de la televisión? Sí Ay, ¿qué tienes allí? Qué hermosura Ay, pero Qué piel Es hermosa, ¿eh? Sí, sí ¿Será linda así personalmente? Porque estas artistas se inflan todas No Perdóneme Yo la vi el otro día Y tiene un cuti de terciopelo Ay, sí No como el mío, ¿no? Tota No hay gorda que sea fea, ¿eh? Gracias Usted es hermosa y además Esa grasa que tiene en la cara No la deja Arrugarse, mi amor ¿A dónde vio una gorda arrugada? Nada, nada Mire, esos mofletitos Esa boquita Perdóneme, pero usted está tomando leche de una vaca podrida, querida Ay, no De verdad Yo la quiero Qué mala que sea, ¿eh? Qué mala, mala conmigo No, respeto Tota paz Que haya paz entre nosotros Yo que la toqué Qué grande Tota, cuidado Hay mucho degenerado Ojo Debe ser el sátiro del dedo Este niño Cualquier cosa Si quiere váyase Yo la atiendo No, Tota Tota Yo no la puedo dejar sola Usted es mi amiga Más que mi amiga Mi tatarabuela Tota Perdón Estoy buscando la altura del 7 Porque Me dijeron al 700 Es acá, ¿no? Esta cuadra Ah Sí Ah, gracias La vuelta de Rocha, cerca, ¿no? Sí, mirad la vuelta Yo lo descarrega Sí Ahí está la vuelta de Rocha Agarra así, así Sigue para allá, para el fondo Porque Porque lo estoy ambientando Porque vamos a hacer una película Tiene suerte, ¿eh? Porque en una de esas la filman ¿Ah, y en serio? ¿Artista usted por qué hacer? No Artista, bueno, es una manera de decir Soy autor No quedaría por estar en cinta Yo en cinta Una cinta Firmar una hermosa Usted podría ser La gorda de la ribera Un título lindo Pero yo le vi una cara conocida Es posible que alguna vez Porque también he hecho televisión La pantalla No me diga ¿Usted es cameraman? ¿Tenvisión? No Ah, Isabel Ay, no sé quién es ¿Quién? Ay, ¿quién? ¡Ah! ¿Quién? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Total 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 ¡Ay! Le viene, le viene Le viene Muerda, muerda el cuero Muerda el cuero Hay tantas cosas Que quise No diga nada Hay que me agarra Una toca de bombacha Por Dios No me diga Juan Carlos Mesa ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay, hay que aplaudir! ¡Qué alegría! Y de todo el barrio Lo está aplaudiendo La veo, la veo Ah, lo quiero No lo conocí Como ahora se pina con rulo Se pina como... ¿Cómo se llama el que habla de fútbol Que nunca le emboca? Ah, ¿cómo que nunca le emboca? No sé de quién habla Pero yo no le importa No Lo vi que... Pero está tan joven ¡Nimo! Muchas gracias Se pina como Nimo último No, pero él Él tiene un anillito Casado solo Por supuesto Porque él tiene muchos anillos Usted es casado Está casado, sí Ay, está casado Con unos hermanos Dávalo Unas mujeres ¿No? ¿Qué dávalo? No, ¿qué está hablando? No es Dávalo su mujer Sí, bueno Y bueno Y no cantaba los Dávalos No, querido Y bueno Y ella no puede ser También cantando No, cantaba los Dávalos El domingo Anótelo Anótelo Es bueno Es bueno Yo soy autora también Ah, sí No me digas ¿Ha tenido alguna guión? No, soy autora De mis propios días Cuando quiera leer Mi diario Se lo presto Es ardiente la topa Cuidado Venimos de mi vida No me anoté No, no Usted sabe que yo Me lo hacía No tan animal Tan grande Me lo hacía No es grande Que es usted Mire que yo soy alta El hombre es un animal Todos los seres humanos Todos somos animales De esta manera Pero racionales Con razoncino Y sin razoncino Claro No, yo tengo A mí me gritaron potra El otro día Sos una potra Rica ¿A dónde? En el hipódromo No, no Acá, acá a la vuelta Ah, no me digas No voy al hipódromo No soy para esos vicios No es para esos vicios No, no Bueno Yo lo escucho siempre por la radio No me digas Ay, yo era la loca Mire, yo Me levanto a la mañana Para mi esposa Digo, che Levantate Para que no vayas a trabajar Y después a veces Me quedo más polillando Pero con usted Pongo un rato a la radio Y ya me despabilo Además lo veo tan primaveral Debe ser porque estamos en primavera Estamos en primavera Todo florece De repente hay un olor a la menta ¿A la menta? ¿A la menta? ¿A la menta? Ah ¿Qué hacía la 21 de septiembre usted? Bueno, usted sabe Yo soy un hombre del interior ¿No es cierto? Soy de Córdoba Y bueno, la 21 de septiembre Mis mocedades No tan lejanas Este ¿Qué olor a peperina que tiene? Eso no se pierde nunca El picnic Nosotros hacíamos el picnic Este, contábamos cuentitos Llevábamos la majoanita con vino En la cadera Una cosa muy linda O en Saldán Qué linda A la cadera Y no se quemaban con la cal No, qué tiene que ver No, si es una localidad Un pará que salga Una ciudad ya Tres docenas de milanesa Tres docenas Un matambre Así La cacerola con los ravioles Y el tuco ya mezclado ¿No? Dos tortillas en la española Dos ensaladas con ajo Y una sin ajo Claro, tota Ustedes sean un montón de familia No, mi marido y yo nada más Ay, con eso se lo tragaban Después a las tres Me quedaba dormida Me agarraban entre ocho Me subían al carro Y me tiraban en el carro Y después me dijeron Bueno Qué maravilla No, se ve que es de Es de buen comer Ay, sí, la tota Es de buen ¿De buen qué? De buen comer Ah, sí La tota es de buen diente ¿De qué parte de Córdoba? ¿De la ciudad? Soy de la ciudad, por supuesto Sí, señor Me encanta Córdoba Sí, lindo Córdoba Pero que no tiene el acento De que anda ya haciendo, nene Bueno Lo ha perdido Yo, no, eso no se pierde Se duerme A veces En uno Y lógico ¿Qué edad tiene usted? Uno tiene cosas dormidas también ¿Vean? Que uno tiene cosas dormidas Pero que están vivos En cualquier momento No crea, ¿eh? Porque uno a veces le grita Despertarse Sin embargo El acento Y las estribaciones Del canto No se pierden nunca Sí, sí Lo que pasa es que ya hace 25 años Que estoy en Buenos Aires 25 años ¿Y cómo se le dio por venirse A matar el hambre a Buenos Aires? No A matar el hambre, no ¿Qué sé yo? He venido, he convocado Me trajo un actor Que yo quiero mucho ¿Quién? Jorge Porcel Hace muchos años ¿El gordo Porcel? Hace 25 años me trajo Pero no había nacido En ese entonces el gordo ¿Usted también entiende o qué? ¿Qué puede tener? ¿35, 36 años? Claro, claro Para mí 24 ¿Por qué? Esa juventud que tiene el gordo Pero así se escribe la historia Él me trajo Parece una conversación de borracho Lo trajo de borracho ¿Y su hermano, el gordo? No, ¿cómo? Mi hermano es gordo ¿El gordo Mesa? No, no El gordo Mesa me dicen a mí Pero en realidad mi hermano no es gordo Ah, Edgard Edgard Mesa Querido Con lo que le paga usted a ese Debe estar flaco de correr la coneja Los de toro pa' usted Parece los vadía Toda la familia entera Repartan un poco el trabajo Para los demás que son argentinos Esto no lo hago nunca Vea porque Por eso yo le voto ni más pago Los colores de boca, mire Aunque la señora de Rasi Lo tiró para fincharme la gamba No creo Pero lo lindo Lo lindo es que como dijo Tota Perdón Tota es ella No, porque usted dijo Tota Y usted dijo Tota Yo soy Tota y eres por otra Yo venía de la esquina escuchando ¿Quiere que le diga una cosa? Diga Este, la primavera realmente nos predispone Hay una actitud poética en el aire ¿Y por qué no me dice un poema? ¿Cree que...? Arremesa, arremesa Ahí hay con qué arremesa Le voy a decir, este... Si me permite No se asuste si ve salir humo Sí ¿Por los tapones? Por eso Bien Le voy a decir un... ¿Eh? Un pequeño poema Sí Que no es mío Es de Baristo Carriego ¿Eh? Ok, ya que estamos en el barrio Él que fue el autor de la canción del barrio ¿No es cierto? ¿No le va a decir la costurerita que dio aquel malpaso? ¿Por qué la gorda? Estoy... Rompeme Estoy esperando Bien Voy a dotar de... Porque no... No es mi metier ¿No qué? Que no es mi metier No empieza a decir mundicia Respeta Mi tía es su abuela, ¿eh? Vamos A la señora la va a respetar Y le va a decir el... El poema con... Con fina voluntad Con fina voluntad No me va a salir con que era una noche de lluvia En la estancia del mojón No, no, no No, esto es con buen tiempo Esto es con buen tiempo Claudicó gentilmente tu arrogancia Yo les voy a rogar encarchidamente que me ayuden No Nos emocionamos Si ustedes se ponen así, entonces yo no puedo Nos emocionamos, Mesa Claudicó gentilmente tu arrogancia Claudicó Y al beber el locuaz vino de Francia Oh, las uvas jocosas y profundas Una aurora tiñó tu faz de armiño Y hubo en la jaula azul de tu corpiño ¡Ay, me la dio! Un temblor de palomas moribundas Soñado ese poema Venga que yo le voy a decir un verso a usted ¡Ay, déjame cantarla! ¡Ay, déjame! ¡No! 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 ¡No te abuses! ¡Uuuh! ¡Soy una pobre mujer indefensa! ¡Qué asco! Pa' mí que la gorda cambió de mesa ¡Ay, déjame cantarla! ¡Ay, déjame!